Pero antes las personas tenían que esperar días, ¿verdad? A ver. Antes uno regresaba y pues yo pienso que por todo lo que ha pasado del COVID y todo eso, hay como limitaciones de espacio, de mucha gente, y pues sí, está rápido ahora. Claro. Sí, así es. Claro que sí, y muchas personas dicen, ¿cómo está esto de las citas? ¿Usted adquirió una cita primero? Sí, por medio de mi pareja, porque ella hizo la cita y este... Entonces me atendieron y aquí me dieron la cita. Perfecto. Y usted con el apoyo de su pareja, ¿sintió que fue rápido esa cita? Sí, rápido, sí, ya lo dejaron para el día primero de... Y ¿cuál es el objetivo suyo de tener el DUI? Cuéntenme. Ah, que porque pienso ir a El Salvador y como cuando uno llega allá, se lo piden. Exactamente. Muchas personas dejan de hacer diferentes trámites porque no tienen DUI. A ver, ¿y usted por qué vino a sacar el DUI? Cuéntenme. Bueno, para cualquier trámite tenerlo. Ah, o sea, se está anticipando. Sí, anticipando. ¿Y tú también? También es importante. ¿Y es importante? ¿Y es importante que saca el DUI? Ah, lo saqué anteriormente en El Salvador, pero hace años. Muchos jóvenes que se vinieron muy pequeños y que ahora pues tienen la oportunidad de sacar el DUI acá en los Estados Unidos sin necesidad de viajar hasta El Salvador y puedes hacer con el DUI cualquier trámite que tú necesites desde estando acá en los Estados Unidos. Así es que nosotros sigamos con el programa Hermano Lejano y ahora vámonos con El Minuto Consular. Muchas gracias. 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 Gracias.